La Tierra de Cocula Voy en camino a aguas calientes a la feria de San Marcos a ver lo que puedo hallar Traigo un gallo muy jugado Para echarlo de tapado con algún apostador Y también traigo pistola por si alguno busca bola y me brinca diablador De Cocula es el mariachi, de Tejal y Tranozones De San Pedro su cantar, de Tequila su mezcal Y los machos de Jalisco afamados por entrones Para eso traen pantalones Ando en busca de una ingrata De una joven presumida que se fue con mi querer Traigo ganas de encontrarla para enseñarle que de un hombre no se burla a una mujer Se me vino de repente Dando pie pa' que la gente merturara porque sí Pero a ver hoy que la encuentre y quedemos frente a frente ¿Qué me va a decir a mí? De Cocula es el mariachi, de Tejal y Tranozones De San Pedro su cantar, de Tequila su mezcal Y los machos de Jalisco afamados por entrones Para eso traen pantalones De Cocula es el mariachi, de Tequila su mezcal Y los machos de Jalisco afamados por entrones Y los machos de Jalisco afamados por entrones